Hola, bueno, me voy a presentar, soy José Luis Vischof, hoy me toca conducir los destinos de la Sociedad Húngara de Villa Ángela. Realmente es un honor para mí, ya que soy descendiente de húngaro, más allá que mi apellido no es un apellido húngaro, es alemán, pero mi mamá sí vino de Hungría y su apellido era Fagyosh. Bueno, esto, la Sociedad Húngara de Villa Ángela surge a partir de que un grupo de húngaros allá por los años 29, 30, 31, se empezaron a juntar en otros clubes, en casas particulares, y deciden hacer su propio club, su propia Sociedad Húngara. Entonces empezaron a trabajar arduamente, adquirieron un terreno, luego empezaron a juntar a los ladrillos que se iban a los campos de húngaros y no húngaros que le donaban ladrillos, los traían hasta acá a Villa Ángela en carros, en chatas, en zorras, y así fueron teniendo sus materiales y empezaron a trabajar arduamente. Esto lleva a que en el año 1932, un 30 de octubre, es inaugurada la primera parte de la Sociedad Húngara de Villa Ángela. Nunca dejaron de trabajar, siempre han trabajado arduamente, se fueron haciendo, se fue agrandando la Sociedad Húngara, se fueron cerrando los costados, los perimetrales, luego se empezaron a organizar los bailes de la vendimia, y así hacer otros beneficios, hasta que lograron hacer una cancha de bolos, que eso traía mucho a la gente, venían visitas de otras ciudades a jugar los bolos. Realmente era muy conmovedor, todos los fines de semana, allí se reunían todos los húngaros, y ya empezaron con otras, y otras colectividades, a participar de los juegos, los bolos. Luego, allá por los años 70, se logra, a través del esfuerzo de todos, de los beneficios que se hacían, más la ayuda del gobierno, se hace un salón de fiesta bien amplio, grande, para 300 personas, y bueno, ahí cambia la parte económica de la Sociedad Húngara, donde empieza a crecer mayormente en su edificio, porque se empezó a alquilar el salón, se hacían los beneficios anuales de los famosos chorizos húngaros, las morcillas, y bueno, ahí empezó, ya como le decía, a acrecentar el tema del edificio, con que hoy contamos. Hace dos años, se reinaburó, gracias a un aporte también del gobierno, se hicieron aulas, se remodeló el salón, se lo climatizó, así que hoy contamos con una sociedad húngara, acá realmente, que es de envidiar. También quiero agradecer mucho a toda la comisión directiva, a todos los que me acompañan, al señor cónsul honorario, Yónico Pajor, por su colaboración continua con la Sociedad Húngara de Villa Ángela, agradecer a todos los becarios que han venido acá a Villa Ángela, hoy tenemos la compañía de Tibor, que realmente pone todo su esfuerzo, ya que todos sabemos que estamos en un trance por esta epidemia, pero él trata de hacer todo lo que puede, pone todo su esfuerzo, por eso agradezco mucho, agradezco a todos los becarios que están acá en Argentina y otros países vecinos. Bueno, desde ya muchísimas gracias, ojalá que esto siga, que gracias a la tecnología podamos estar en contacto, y bueno, me despido con un fuerte abrazo, y ojalá que algún día puedan venir a visitarnos, y nosotros visitarlos a todos ustedes, realmente sería muy grato recibir visitas de otros lados, así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, Dios quiera que sigamos tan unidos como estamos hasta ahora, un abrazo enorme a todos.